Yo quisiera en el 2022 verme así. Yo quisiera en el 2022 verme así. Tiene un cutis, o sea, fenomenal. Revelan los secretos de la diva del Bronx para tener una piel envidiable. La destacada intérprete volvió a ser el centro de atención, pero esta vez no fue por ningún amorío o alguna ruptura, sino por su tan boceada belleza que con el paso de los años parece ir en aumento. Y es que en medio de los comentarios hacia sus grandes dotes culinarios, a través de un video compartido en sus redes, las presentadoras del programa Hoy Día no pudieron contener sus opiniones en torno al cuidado de la piel que recibe la famada cantante. Una de las animadoras comentó el estar muy cerca de J.Lo y ver lo radiante que lucía sin una pizca de maquillaje, provocando la sorpresa de su otra colega. Sin embargo, se destaparon cuáles podrían ser los truquitos que tendría la autora de Jenny from the blog. Al parecer, la también actriz tendría una especialista de cabecera encargada de su piel a todas horas. Tanto así que le acompañaría a todos lados para realizarse los tan rejuvenedores faciales a toda hora. O al menos así lo afirmó una de las periodistas. Y a mí me dicen que tiene una dermatóloga o una, no dermatóloga, una cosmetóloga, alguien que hace faciales, que viaja con ella a todos lados para hacerle faciales. Por otro lado, no se midieron en comentar sobre otros factores que habrían puesto a la canta autora estadounidense como el vino, argumentando que el gran peso por el cual ella logra mantenerse mejor cada año es a causa de la genética. Y si o si tomas agua, la genética, para mí la genética es yo creo que el mayor porcentaje de todo. Asimismo, continuaron revelando que las horas de sueño de López son vitales, además de tener una dieta balanceada y no tomar alcohol. Y entre los tan acalorados comentarios en relación al agua partista, una de ellas se aventuró a decir que seguramente ni toma café, lo que a ella sí les cae mal. Que duerme sus ocho horas todas las noches y que casi no toma, no bebe alcohol. Y probablemente ni café, algo que nosotros tomamos mucho. Finalmente, entre tanto que cerraban el tema, volvieron al principio, remarcando que además de la buena alimentación de la famosa, también se debe a la rutina de ejercicios que ella misma se ha encargado de presumir en varias oportunidades. Sin embargo, una periodista remataría la ola de comentarios diciendo que todo se debía a que tiene mucho dinero. Chequen nomás cómo se rieron. Oye, y seguro le hacen un menú fantástico, ¿no? Excelente alimentación y muchísimo ejercicio. Y mucho dinero, también lo repito. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.